Voces del Bicentenario, personalidades que marcaron los 200 años de Catamarca, presentadas por hombres y mujeres de nuestro tiempo. Soldado argentino nacido en Catamarca, dejó su vida en las Islas Malvinas, sinónimo de valentía, entrega y coraje. Es nuestro héroe de guerra, personifica a todos esos argentinos que lucharon en esa guerra y siguen vigentes en nuestros corazones. Mario Perro Cisnero. Mario Antonio Cisneros es un catamarqueño de profesión militar. Participó en el conflicto armado en la recuperación de las Islas Malvinas en el año 1982. Allí dejó su vida, dejó todos sus ideales y todo su amor por la patria. Como familiares nos sentimos orgullosos de él, porque los más caros y más altos ideales, él los puso de manifiesto en su entrega a la patria, dejar su vida. Como también nos dejó su emblema, nos dejó su mirada sobre lo que era la patria y lo que era Dios. A sus 26 años logró ser un distinguido comando, instructor de comando. También está reconocido en Perú como uno de los héroes nacionales latinoamericanos. También está reconocido en Panamá, en Chile, también en Venezuela. Hay una patrulla de rescate que lleva el nombre de Mario el Perro Cisnero. Para nosotros era Marito, pero actualmente es conocido en forma nacional y en los países limítrofes también como el perro, a quien muchísima gente viene a visitar este museo. Él fue voluntario a las Islas Malvinas y él dijo, si yo no vuelvo no me lloren, después de muerto hablaremos. Él es una figura emblemática dentro de la fuerza. Yo he recibido la visita de cadetes del Liceo Militar con todos los honores. Lo llaman ellos el Sargento Cabral del siglo XXI. Para nosotros es un orgullo y para Catamarca también. Por eso insto a que todos nos involucremos con la causa Malvinas y no olvidarnos de nuestros 649 héroes que quedaron en aquellas tierras esperando que nuestra bandera vuelva a flamear en ellas.